Junk Box ¡Cómpratelo ya! ¡Hola, amigos! De los creadores del mejor quitamanchas... Bye, bye, Stane. Llega ahora el mejor quitantimosquitos del mercado. Bye, bye, mosquitos. ¡Hola, Tom! Dime, ¿tienes miedo de que te piquen los mosquitos? Pues la verdad es que no. ¿Ah, no? ¿Estás seguro? ¡Hola, amigo! ¡Toma, Ámplica! Tranquilo, estás de suerte, Tom. Tengo el kit definitivo para repeler a los mosquitos. Bye, bye, mosquitos. Este imprescindible kit contiene... La lámpara antimosquitos. Una estupenda espiral antimosquitos. Y un repelente de mosquitos que funciona con ultrasonidos imperceptibles al oído humano. Bye, bye, mosquitos. Gracias al kit antimosquitos mi vida ha cambiado. Me he hecho rico revendiendo en Internet la espiral como droga psicotrópica. Os lo juro, preguntadle si no al rinoceronte rosa que estoy viendo ahora mismo. Sí, sí, es verdad. Bye, bye, mosquitos. Y eso no es todo. En el kit antimosquitos aún hay más productos. Tranquilo, Tom. Solo es una pomada que ahuyenta a los mosquitos. Aunque todo, hay que decirlo, atrae a las tarántulas. ¡Mua, sácamelas de encima! ¡No las quiero para nada! Bye, bye, mosquitos. ¿A qué esperáis, amigos? Llamad ahora y decid... ¡Bye, bye, mosquitos! ¡Auxilio! ¡Cómpratelo ya! ¡Aúlia! 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 ¡Gracias!